Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de desgracia, un trabajo de venganza para una clienta que su marido la engañó con su propia hermana. Ella lo sacó de las drogas, ella lo sacó de la perdición y le pagó con la traición. La engañó con su propia hermana en su propia casa. Entonces ella me ha pedido a mí que le haga el favor de devolver a ese hombre a las drogas, al robo, a la perdición, a la desgracia. Entonces ella está muy llena de coraje porque durante el tiempo que ella le ayudó a él, él nunca le dio un centavo, él nunca le ayudó en nada, pero a su hermana la tiene como una reina. Entonces imagínense ustedes cómo no van a hacer el odio en las personas cuando sucede este tipo de cosas porque es inevitable sentir tanto odio por una persona que tú le ayudaste a salir de todas estas drogas y te paga con esa gran traición. Entonces a él lo vamos a poner en vodka porque le gusta el trago. Vamos a ponerle en pastillas, vamos a ponerle en droga. Esto es un poquitico pues que uno se consigue, ¿verdad? Ya usted sabe que por acá donde yo vivo esto abunda. Entonces tenemos marihuana, tenemos las pastillas, tenemos la separación que ninguna mujer lo vuelva a ver y mucho alcohol, alcohol, drogas y mujeres, que sea la perdición de él, las mujeres, pero en este caso se lo vamos a virar, que la mujer sea lo último que le haga caso a él. Muy importante la botella de vodka porque aquí es donde vamos a fermentar todo lo que son las pastillas, vamos a fermentar la droga, vamos a fermentar los cigarrillos, vamos a fermentar todo lo que mi clienta me ha pedido que por favor, por favor, por favor, ella no puede dormir, ella no puede estar tranquila del coraje tan grande que tiene por lo que este hombre le hizo. Entonces, así que manos a la obra. Acá tenemos el nombre y la fecha de nacimiento de la persona a que vamos a dañar. Vamos a meterlo, vamos a sacar un poquito de licor. Porque quiero que haya espacio para trabajar. No metemos de cabeza para que su mundo esté complicado. Vamos a poner el aceite de desespero para que a este hombre le entre un desespero en su vida por todo el daño causado a mi clienta. Esto lo vamos a poner en un lugar oscuro. Dale oscuridad a su vida. Confusión. Vamos a ponerlo Bien confundido. Vamos a poner las pastillas. Estas pastillas son las que dan para los dolores. No les puedo decir. Para los dolores Que se hacen adictivas. Muchas. Esto es un cliente que me las dio. Porque le dan 30. Para sus dolores. Y se las compré. No cuestan baratas. Cada una cuesta 30 dólares. La peor venganza para una persona es esto. La droga. Pero por qué se buscan esto. Si te sacaron de la droga. Por qué se van y se meten con la propia hermana. Puede ser licor blanco o puede ser un licor amarillo. Esto no lo voy a tocar mucho porque. Ustedes saben que esto es muy malo. Y. Perjudicial. Así que. Hay que tener mucho cuidado. Mucho pero mucho cuidado. Voy a ponerme guantes. Porque no quiero andar yo ahí. Como la persona que le estamos haciendo el trabajo. Así. Espérame un segundito. O. 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 porque él vendía esta droga la señora lo sacó de la cárcel le dio su hogar y ahora que hizo él acostarse con su propia hermana que caiga encima de de él vamos a poner una cosa que usan los las personas para saber si es droga lo que están poniendo y así es sal droga 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 mucha de la verde porque quiero que haya mucha confusión en este hombre por mal agradecido por traicionero y a su hermana también debe hacerle porque una hermana no debe de hacer eso recoger la basura porque esto es una basura ponemos polvo de ángel para la hay que tener mucho cuidado con esta botella porque es una botella de droga pura droga estas pastillas mucha confusión vamos a producir en él por eso le ponemos los aceites de confusión y desespero que llegue hasta el fondo que no se levante que sea adictivo de nuevo es muy feo hacer estos trabajos yo no me siento muy bien pero esto es un trabajo para mí si la persona me lo pide pues ni modo vamos a hacerlo porque solamente ella sabe el dolor que está pasando no puedo quemar la hierba porque imagínese si no mi negocio sale a pura hierba licor hierba pastillas polvo de ángel yo no conocía lo que era el polvo de ángel y la pastilla que se le da a los caballos todas esas son drogas de la calle pues acá en New Haven hay mucha droga y pues así pude conseguir las cosas más difíciles me pierde la tapa ahora ahora vamos a velar mucho con velas negras para perjudicarlo a él completamente que caiga en el fondo del vicio ok va a estar así porque no quiero que se levante esto luego lo vamos a poner en negro destructor el ungüento pero hasta que ya vaya bajando nuestra vela negra para destruir entonces este tipo de trabajo se hace con la finalidad de vengarse de una persona que ya han dado en el vicio y se ha salido por una u otra razón porque le han ayudado porque han habido personas que que han querido trabajar con él pero en este caso esta persona fue una persona malagradecida fue una persona traicionera fue una persona que pagó mal entonces vamos a ponerlo así porque lo quiero velar así mientras todas las pastillas se deshacen vamos a que pegue fondo eso es lo que queremos y por eso lo volteamos así este tipo de trabajo lamentablemente es uno de los trabajos bien pero bien bien malos como venganza porque usted va a ver a este tipo arrastrado en la calle sin nada robándole hasta la mujer hasta la hermana le va a robar dinero porque en los papelitos vamos a hacer de que él robe para su propio vicio entonces por venganza de la hermana por haber recogido a este hombre y traicionado a su hermana lo vamos a hacer así de que él sea quien le robe todo lo que tenga ella en esa casa para que sepa que lo ajeno se deja quieto no pagues con traición para que no te hagan este tipo de trabajo bien pero bien doloroso hacer este tipo de trabajo pero si tú te lo buscaste no es mi caso si tú te lo buscaste y me estás pagando a mí un trabajo para esto pues esa persona se lo buscó usted tendrá sus motivos por el hecho de que hiciste este trabajo ok no se sienta mal conmigo como ella se ponía a llorar que le daba vergüenza decirme lo que quería pero yo les entiendo porque como siempre se los he dicho yo a cada uno de ustedes uno no nace malo la gente te hace mala entonces del odio que uno siente es que nacen los trabajos como este porque uno desea venganza quiere uno quiere uno desaparecer a esas personas así que si deseas un trabajo como esto solamente puedes comunicarte conmigo al 203-509-0813 el mundo de la magia y sus rituales con la señora Ana que estoy en Estados Unidos que tengan muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.